¡Hey, os cuido aquí 17 en este nuevo vídeo en el que aprenderemos a hacer un G-T-Bit! ¡Go! Pues nada, como siempre, ya antes de empezar, daos las gracias por ver el vídeo, por soportar los vídeos anteriores, los otros tutoriales, el último tutorial fue un tutorial de cómo mezclar un beat, así que lo tendréis por aquí, os lo estaré dejando, también a lo largo del tutorial os lo digo y tal. Si me veis con ropa distinta a la que voy a llamarla después es porque esto lo grababa antes y se me olvidó grabar la intrayer. Así que nada, en el tutorial de hoy, en lo relativo al tutorial de hoy, lo que vamos a hacer va a ser un G-T-Bit, vamos a aprender a hacer un G-T-Bit. Y nada, en lo relativo a quién, digamos, sería un referente de ese sonido aquí en España o en LATAM y tal, no sabría decir exactamente, pero diría rollo MDA, algunos de Holic lo preguntaron otro día por Twitter, por Instagram y tal, que por cierto lo tenéis por aquí abajo también en las redes para seguirme y estar al tanto de todo. Antes nada, sería rollo, pues eso, MDA, pero eso, MDA, algunos de Holic, Flow, Geni, por ejemplo Genio. Y eso también me dijeron peña como Cell, como Acevedo, Lizaron y demás, que es peña bastante under, echándonos un ojo. Así que nada, una vez dicho esto, vamos a entrar ya en el FL. Ok, pues una vez en el FL, lo que vamos a hacer va a ser abrir aquí el Serum, en este caso del Adapt Serum Bank, que he escogido el Core Electricity. Y lo que vamos a hacer va a ser, primero de todo, como siempre, la progresión de acordes. En este caso lo que vamos a hacer van a ser quintas. Escala que he elegido, por cierto, bueno, BPM suelen estar entre 135, 140, 150 o así. Yo lo voy a poner 150 ahora, aunque luego es probable que lo baje o lo suba o Dios sabe qué. Vamos a escoger dos notas, por ejemplo. La y Fa, por ejemplo, las notas suelen estar bastante atresilladas, barra, asincopadas. En plan, no suelen durar un compás entero, sino que van a acabar un poquito antes o empiezan un poquito después de cuando empiece el compás. Entonces, en este caso... Y ahora lo que vamos a hacer van a ser quintas. Una quinta, al fin y al cabo, es una nota que está a cinco escalones por arriba, entonces nos vamos a ir cinco notas por arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aunque no estén dentro de la escala, me la pela una puta barbaridad. Voy a copiar estas aquí, que es todo el rato la misma nota. Y esta, lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esta, por ejemplo, no está dentro de la escala. La escala es A menor o Do mayor, es lo mismo. Ya va... Como que ya va pillando esa esencia de JIT. Y ahora, por arriba, vamos a poder meterle alguna notita más. Queremos, sobre todo, bastante tensión. Entonces, estas dos notas, por ejemplo, que están dentro de la escala y que hay un semitono de diferencia entre las dos, nos van a venir bastante, bastante guay. Ahora vamos a editar un poquito. Tenemos, digamos, lo más básico ya puesto. Y vamos a añadirle un poquito de melodía para que no sea tan recto, sino que tenga un poquito de movimiento en la melodía. Voy a quedarme con esto. Esto lo voy a eliminar y esto lo voy a copiar. Y digamos que ya tenemos la progresión de acordes un poquito más movidita. Y vamos a seguir ahora a enseñarle un pequeño, un lido o algo, una vaina así. Va a ser una melodía que va a ser bastante sencilla y pegadiza. No me disgusta nada, ¿eh? Vale, y ahora esto lo vamos a copiar. No me gusta, no me disgusta nada, ¿eh? Vamos a ir variando un poquito. Vamos a dar ahora con un bass. Otra vez voy a utilizar serum. Y lo que vamos a hacer va a ser copiar las notas así más pedales. En este tipo de beats que la bass esté como bastante distorsionada. En plan, este me parece bastante simple, ¿sabes? Esto me molaría. Como hay cosas que no me acaban, voy a mandar esto, en plan estos tres que tenemos de momento, al mixer, para añadirle, mezclarlo un poquito. Cosa que hice en el tutorial anterior de cómo mezclar beats, que por cierto lo tendréis por aquí. Tengo que ir a añadirle un flan, yo sé. Esto quiero exteriorizarlo muchísimo. ¿Quién irle a algún último plug? Vale, así mejor. Me gusta más mucho. Vamos a tirar el aro con las perks. Y nada, lo de pastillas. La verdad es que para este tipo de beats suele utilizar perks bastante peculiares. No son los típicos que utilizaría, por ejemplo, Rob Flow Industries, o sea, Royal Little Baby o algo así. Creo que le pueden aportar bastante. Vale, ahora vamos a ir con los snares. Lo mismo. Este, por ejemplo, clave. Ahora voy a dejar también espacio. Es decir, no quiero saturarlo ni nada. Vamos a ir ahora con los hats. Y suelen estar bastante, no atresiados, pero son corcheas de... En plan, tres colchadas seguidas, tres notas seguidas, vaya. Por ejemplo, tal, tal. Vamos a poner uno al inicio de cada patrón, compás. Es que coño es. Aquí va a estar bastante saturado. Están bien presentes. Y luego otro que es... Este es más Seinball, aunque sigue siendo un Open Hat. Voy a poner el Open Hat Seinball. Y luego otro que sea más Open Hat. Es decir, más corto. Los Open Hats los suelo poner, pues eso, siempre al segundo o cuarto compás. ¿Vale? El cuarto tiempo. Coño, yo no estoy nada fino, eh. Pero el A-A-Wade por aquí... Que he escogido este porque suelen ser también bastante característicos. No suelen ser unos A-A-Wade regulares. Lo tendremos que poner en las notas en las que hemos puesto el Bass. Porque si no, habrá diferencias entre los dos. Habrá... Eso. Al ser notas graves ambos instrumentos. Eh... Las... Digamos que las ondas, pues si no son las mismas notas, estará... Mal. En plan, se sonará mal. Vas a añadirle un poco de Bounce. Y ahora me... Le voy a ponerle uno más alto. Le voy a poner un list. Y ya luego si queréis me enseñar alguna perca. Aunque no suelo utilizar muchas, eh. Me gusta, me gusta, me gusta. Yes, sir. Vale, bomba. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser, como siempre... Control-Alt-C para copiar el patrón. Y lo que haremos ahora será splitearlo por... Para el canal. Y nada, ir creando la... La melodía. O sea, la melodía, el... Bueno, el lead, perdón. Aquí pondría un riser y... Y tenemos el patrón en cero. Seguimos. Y ahora pues, tenemos un poquito aquí. Solo el pad, aunque se me ha... No me acaba de gustar como suena, pero tampoco suena mal. Porque luego te escuchas una voz, la voz de JIT por encima. Y suena guay. Eso. AOA Club, Hi-Hat y luego le he añadido los dos NERS. Un poquito de parón con el Bass. Y aquí sí que he juntado Bass y los dos AOA. Es un poco complicado. Pero bueno, para gustos colores. No hay que arriesgarse. Hay que jugar en esta vida. Aquí le he añadido el lead, tal. Aquí, esto se formaría parte como de un puente. Luego tenemos otra vez aquí el estribillo. Y algo parecido por aquí. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí no empieza el pad... No empieza el clap hasta ahora. Pero sí que están los dos de SIOAWATS y el Hi-Hat. Luego aquí tenemos un parón de Perku. Y aquí empiezan eso. Los dos SIOAWATS, los dos clap. Y luego aquí le he añadido los dos SIOAWATS. Y aquí lo que voy a hacer va a ser al puente añadirle... Y luego como outro... Le añadí un poquito de delay al... Acá está. Se ha acabado muy bien. Así que nada, este es el beat. Espero que os haya gustado. Espero que os haya sido útil. Lo dicho, cualquier cosa, cualquier propuesta que tengáis... Dejadla como siempre por aquí abajo en los comentarios. Nada, muchas gracias por el vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!